Hola amiguitos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Loli? Bien, mucho. Dime, Loli, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos, yo he hecho un pozo, ¿no? Y papá me va a enterrar toda, hasta que quede acá la cabeza. Vamos a hacer un pozo importantemente grande. Bueno, ya está hecho, yo no. No, no es que está hecho, es ahí. Todo lo he hecho yo, todo. Todo, todo, todavía hemos hecho, no, lo ha hecho Loli, todo Loli. Ahora le voy a ayudar un poquitito más, para que la cubra toda. Pero ya está, o sea, mira. Y después tiene, para Loli, el secreto está en que también, después tienes que salir sola tú. Sí, sola, he excavado bastante, he excavado bastante. Es un poquito más largo que mi piel. Es todo, es casi todo Loli. No, pero cuando lo vean se van a sorprender porque está, es muy, muy interesante. Y además, ¿cómo va a quedar Loli ahí, va a ser, eh? Y no tenemos toalla. No tenemos toalla. Bueno, igual, yo me voy a mojar aquí, porque ahí tenemos otra manta como esta, y me voy a secar como esta, con la otra que tengo ahí. Con la otra mantita. Sí, porque no hay nada más. Porque si no voy a ensuciar todo el coche, además. Loli, ¿y qué tenés pensado hacer una vez que tiene? Porque esa la vamos a sentar, la vamos a tapar hasta el hueso. Y luego, como por arte de mafia, tienes que salir sola. Yo sola, o sea, tanto sola. ¿Qué tenés pensado? ¿Cómo vas a salir ahí? Pues hago así, así, así. Mirá que no es fácil, eh. Así, así, saco los brazos, y así me empujo hacia adelante y salgo. Mirá que ya te voy a grabar y quiero ver cómo salen tus amiguitos todos. Vamos a ver cómo sale Lola ese. Corre, por favor. Es que va a ser muy difícil. Bueno, vamos a ver y a continuar ahí un poquitito más, excavando un poquito más. Y a buscar. No, me parece que le falta un poquito. Bueno. Dale, vamos, vamos, vamos. Bueno, amiguitos, ¿qué tal? Bueno, lo que le queremos decir y contar con Loli, que nosotros ya terminamos recién el reto, ¿no? Y estuvo enterrada en la arena hasta el cuello. Era para decirles que nunca hagan esto solos en la playa. Lo tienen que hacer acompañados de papá, de mamá, o de mamá. Sí, porque la verdad que Loli me gustó bastante, bastante esa arena. Y no es nada fácil. Y además, sí, o además, o puedes tragar arena. Claro, es que no es nada lindo. Que no era nada lindo. Entonces, ahí fuimos al duchador. Ya se ha dado una ducha Loli. Estaba llenísima de arena. Sí. Tenía toda la valla llena de arena en la boca. Así que bueno, recién lo hicimos, pero bueno, ahora lo van a ver. Queríamos decírselo antes de que lo vean. ¿Vale? Vale. Y listo, a ver qué lindo reto. Y que estuvo bien, ¿eh? No sé, pero estuvo bueno realmente. No estuvo bueno, ¿no, Loli? Loli se ve profundo eso, ¿no? Muy. Muy profundo. Sí. A ver, ahí al ras. Esa hasta queda mucho espacio. Ahí estamos al ras. Bien, ¿eh? Además, hoy el sol estaba muy fuerte. Bueno, está fuerte. Sí, está fuerte. Bueno, vamos, te ayudo y después seguimos grabando. ¿Vale? Sí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Venimos a salir? ¡Suscríbete! Cierra los ojitos Amiguitos ahora Loli está a punto de hacer las pudines de la playa a ver si hacemos magia y ella solita puede salir de la trampa A ver, yo solto ¡Suscríbete! ¡Saludamos amiguitos! Y esto de verdad mirenla que Loli está completamente enterrado y pueden ver y pueden ver que estamos en la playa aquí está Loli y nos vamos a alejar y ver si si sale solita vamos vamos 30 segundos 30 segundos bueno dale dale un minuto vamos vamos a ver Lali dale a la izquierda espacito para uno con otro ahhh vamos vamos para el otro ahhh otra guadena jajaja 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 dale 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 que puedes como te costó Lali dale dale jajaja oh jajaja jajaja vamos 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 gracias jajaja 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 vamos vamos pero quita ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, dale, dale! ¡No, no! ¡Es que estamos muy profundos! ¡No lo tengo! ¿Lo tenés? ¿Porés Loli? ¿Cuánto estoy tardando? No, 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 lo estás llevando bien. ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, llé! ¡Vamos! ¡Vamos, llé! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Yo lleva a mi lado y atrás! ¡Saludos, amigos! ¡Saludos, amigos! Chau Lely, no coman arena, que es malo, ¿no? Chau, saludos. Hasta el próximo vídeo. ¡Vamos!